¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno pues el día de hoy voy a continuar con las video reacciones de las nuevas canciones de Hailey Williams. Si no me siguen en Instagram, aquí les dejo mi Instagram y mi TikTok por si quieren saber qué estoy haciendo todo este tiempo que me desaparezco. Y esta siguiente canción que vamos a escuchar se llama First Thing To Go. Así que vamos a ello. First thing to go, I'm sure, but I can't hear it. Se escucha tristona. First thing to go, I can't hear what I was going to say. First thing to go, I can't hear what I was going to say. First thing to go, I can't hear it. What kind of music are they groan? What kind of music are? Wasul Wasul The chorus ¡Dios! ¡Qué buena rola! ¡No manches! ¡Qué chingona rola! Esta canción me encantó, me encantó. Chicos, comentenme qué les pareció esta canción First Thing To Go de Hailey Williams. En serio que me encanta. O sea, su estilo me gusta demasiado. Me fascina. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver esta video-reacción. Si te gustó, dale manita arriba y suscríbete al canal. Y también activa la campanita para que te avise cada cuando subo un nuevo video. Y pues nos vemos en la siguiente video-reacción. ¡Bye!